Vamos a empezar con este, una serie de videotutoriales para explicar el simulador de microprocesadores versión 5. Este es un simulador tremendamente sencillo que voy a utilizar para explicaros los conceptos básicos sobre la estructura, tanto hardware como software, de un PC. En realidad de un micro PC, porque es un PC con unas características muy reducidas. Pero que nos permite hacerse una idea de las instrucciones que tienen los PC reales y como se pueden realizar diferentes programas que permiten manejar tanto el teclado como la pantalla como unos periféricos muy sencillos de los que dispone este microprocesador. El plan de estudio de este tema va a ser el siguiente. En este primer videotutorial vamos a hacer una descripción del hardware del sistema. Después realizaremos otro videotutorial para explicar un poco el conjunto de las instrucciones, es decir, el juego de instrucciones de que dispone esta CPU. Después en otros videotutoriales estudiaremos tanto el programa JET, que nos va a permitir armar un diagrama de flujo de los programas, como algunos ejemplos de programas para que veáis como se puede estructurar el software con el hardware, es decir, la interacción entre esos dos elementos para realizar una determinada tarea. Y para completar el tema, pues propondré algunos ejercicios para que practiquéis sobre este simulador. Bien, empezamos por ver la estructura hardware de este reducido, que he llamado micro PC, de este reducido PC. Tiene, como veis, una serie de buses, es decir, buses son una reunión de una serie de líneas, en realidad que hacen una misión determinada. Empezamos por el bus de datos, el bus de datos de este micro PC está formado por ocho líneas, es decir, que puede trasladar datos de ocho bits. Este bus es bidireccional, es decir, que podemos llevar datos desde la CPU hasta la memoria RAM o los puertos de entrada y salida, o también podemos recibir datos de los puertos de entrada y salida, o de la RAM o de la ROM, para leerlos en la CPU. Es decir, que los datos pueden circular en ambos sentidos, como podéis observar por estas flechas que tenéis aquí. Después está el A3 bus, o bus de direcciones, que en este caso coincide, por eso hay que tener un poquitín de cuidado, porque coincide en la anchura con respecto al bus de datos, que tiene también ocho líneas y por lo tanto podemos direccionar 2 elevado a 8 posiciones de memoria, que son 256 posiciones que tenéis aquí. En un PC real, evidentemente, tendríamos muchísimas más. Pero esto nos da una idea de este micro PC, es decir, tiene unas especificaciones muy reducidas, pero que nos permite manejarnos y, como veréis, haremos algunos programas útiles. Después tenemos una línea de bus de control, que en este caso es muy reducido, solamente tiene, como veis aquí, cuatro líneas de control, que sería IO, para indicar si estamos refiriéndonos a puertos de entrada y salida o a la RAM, para diferenciar entre esos dos elementos. RW, que es una línea que con un 0 leerá datos y con un 1 escribirá, o al revés, que nos permite indicar si el bus de direcciones va en el sentido de CPU hacia la salida, es decir, vamos a escribir datos en memoria o en puertos, o vamos a leer datos desde los puertos o desde la memoria. IRQ es para interrupciones, es petición de interrupción, después veremos qué es lo que significa una interrupción y cómo se maneja en este micro PC. Y después, imprescindible, tenemos una señal de reloj que sincroniza todo el resto de señales de control. Bien, ya hemos dicho que teníamos 256 posiciones o celdas de memoria, cada una de ellas de 8 bits, porque tenemos un bus de datos de ese ancho. Después tenemos 16 puertos de entrada y salida, numerados de 0 a F, no se utilizan todos, y además en esta presentación vamos a utilizar solamente los más importantes. Y después tenemos la estructura interna de la CPU, muy reducida también, pero que nos hace o nos da una idea de lo que sería la CPU de un PC real. Tenemos siempre, imprescindible, una serie de registros tampón o una serie de registros que almacenan temporalmente el valor del bus de datos, bus de direcciones y bus de control, que son el memory buffer registro o registro de la memoria, del buffer de memoria, que va a almacenar el dato que vamos a transmitir a las memorias, o recoge el dato que leemos de las memorias. Después tenemos la dirección, que almacena la dirección que vamos a seleccionar, y después tenemos el bus de control, es decir, el buffer de bus de control, que lo que hace es almacenar temporalmente el estado de las patillas o de las señales de control. También tenemos un registro que se va a encargar de almacenar la instrucción en curso, para poder decodificarla y ver qué funciones o qué micro instrucciones tiene que realizar para completarla. Después tenemos tres registros especiales, que son el registro puntero de instrucción, que va a almacenar la siguiente dirección de la instrucción a ejecutar, el puntero de pila, el SP, que va a almacenar una dirección de una zona especial de memoria que llamamos pila, y que utilizamos para almacenamiento temporal, después lo vamos a ver con más detalle. Y tenemos también un registro de estado que va a almacenar el resultado, o los posibles resultados de unos flags, unos señalizadores, para ver cómo ha sido el resultado en la ALU. Sabéis que la ALU es la unidad aritmético-lógica que se encarga de realizar una serie de operaciones lógicas y aritméticas dentro de la CPU. También tenemos, como veis aquí, una serie de registros generales, AL, BL, CL y DL. En este caso cuatro, aunque en un PC real tendríamos más y de más longitud, de más anchura de vida. Bien, vamos a ver un poco más en detalle estos registros, los registros que tiene la CPU. Hemos dicho que teníamos cuatro registros generales, AL, BL, CL, DL. La letra L hace referencia a la parte baja del registro. Los primeros PCs tenían registros de 16 bits, es decir, eran el doble de anchura de los que tenemos en este simulador. Y existían dos partes, la parte alta del registro, AH, H viene de HIGH, y la parte baja o LOF del mismo registro. Es decir, que el registro acumulador, o registro A, se componía de la parte alta y de la parte baja. En este simulador solamente vamos a tener en cuenta la parte baja. Es decir, que solamente vamos a trabajar con la parte baja de los cuatro registros, AL, BL, CL y DL. El registro acumulador es un registro un poco especial, porque todas las operaciones de entrada-salida en los puertos se hacen a través de este registro. El resto, BL, CL, DL, son registros más generales y se pueden intercambiar en las instrucciones. Se pueden utilizar uno u otro. Siempre conviene, siempre que tengamos que hacer una instrucción de movimiento de datos, siempre conviene trabajar cuando se pueda con los registros, porque su tratamiento es mucho más rápido que utilizando la memoria. Esto también es válido para los PCs reales. Es decir, que siempre que tengamos una instrucción y tengamos libres los registros, es preferible realizar esta instrucción con los registros, porque va a ser mucho más rápida que si manejamos la memoria. Bien, hemos visto también que había una serie de registros especiales, en realidad son tres. El registro puntero de instrucción, también llamado contador de programa, que se encarga de almacenar la siguiente dirección o la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Para poder identificarlo rápidamente, en la simulación, en este simulador se destaca en amarillo sobre fondo rojo. Así que cuando veamos una simulación con este programa, veréis que el puntero de instrucción se identifica fácilmente. Después tenemos el registro de estado, el state register, que lo que hace es almacenar una serie de señalizadores, banderas o flags, que nos van a dar algunas condiciones en el resultado de las operaciones con la ALO. En concreto, son cuatro bits de los ocho de que dispone cada registro. Este solamente utiliza cuatro, el cero, el cinco, el seis y el siete están inutilizados, pero el registro uno va a indicar si la operación en la ALO ha dado como resultado cero. El bit dos va a indicar si ha habido sobrepasamiento, overflow, es decir, que nos hemos pasado o del rango positivo que tiene la representación o del rango negativo. El bit tres es el de signo, ese, que se coloca uno cuando el resultado de la operación es negativo. Si es positivo se queda en cero. Y después tenemos otro bit que indica si las interrupciones están habilitadas, que es el bit cuatro. Estos bits de señalización nos van a ser muy útiles cuando tengamos que realizar saltos condicionales, porque van a depender de estos bits que hemos explicado aquí en este registro de estado. Bien, después el último registro especial que tenemos es el puntero de pila. Ya hemos dicho que la pila es una zona de memoria que utiliza para almacenamiento temporal. Este puntero de pila se inicializa con la posición BF, la dirección BF, y cuando metemos datos en la pila, ese puntero se va decrementando, es decir, que vamos hacia la dirección 00, y cuando metemos datos en la pila se incrementa. Todos estos registros que hemos visto, tanto los registros generales AL, BL, CL, DL, como los registros especiales, se pueden visualizar en todo momento en el programa simulador. Y lo podemos visualizar de tres formas diferentes. Tenéis aquí la binaria, que sería esta de aquí. La siguiente columna representaría el dato en esa decimal, y la última columna, la tercera, nos va a representar el dato en complemento a dos. Es decir, los positivos, y tanto positivos como negativos. En este caso todos están a cero inicialmente, menos el puntero de pila, que ya hemos dicho que se inicializa a BF. BF es un número negativo porque tiene el bit de más peso en uno. Si hiciéramos el complemento a dos, observaríamos que el número negativo es el 65. Aquí también se indica en el registro de estado, los bits, el estado de los bits, o banderas o señalizadores de este registro. Y se da la inicial, o sea, el Z sería el que indica si la operación ha dado cero, el O si nos hemos pasado, o sea, que ha habido overflow, el S si es de signo, en este caso es positivo, porque no se ha activado, y la I si las interrupciones están habilitadas, en este caso estarían deshabilitadas. Bien, y ya esto no hace falta comentarlo porque ya hemos hablado de ello, son unos buffers que se utilizan para almacenar temporalmente el bus de datos, el bus de dirección, el bus de control y la instrucción a ejecutar. Bien, vamos a explicar un poquitín en qué consiste eso de las interrupciones. Las interrupciones son llamadas de atención a la CPU. Yo siempre pongo como ejemplo, un ejemplo bastante gráfico, que voy a intentar explicaros para que entendáis perfectamente qué significa eso de la interrupción. Imaginaros que estáis leyendo un libro, ese sería el programa principal que estáis realizando, y aparece o viene alguien a nuestra casa y llama al timbre. Bien, esa llamada al timbre es lo que se conoce como una interrupción. Es decir, nos han interrumpido en la labor principal, que era leer el libro, y lo que tenemos que hacer es atender a esa interrupción. ¿Qué hacemos normalmente cuando estamos leyendo un libro? Bueno, pues lo que hacemos es colocar una marca, es decir, colocar un papelito o doblar una de las hojas para que después, cuando hayamos acabado de atender a la persona que ha llamado al timbre, podamos retomar la lectura del libro en la posición en la que lo dejamos. Bien, pues algo muy parecido es lo que hace la interrupción en un PC real. La interrupción en un PC real lo que hace es marcar en qué punto del programa principal ha sido interrumpido para que después, cuando haya tratado la rutina, es decir, haya atendido al periférico al que le ha pedido la atención, pueda saber dónde retomar el programa principal. Las tres condiciones para que se pueda atender una interrupción son las siguientes. La primera y principal es que las interrupciones estén habilitadas. Es decir, que ese flag que hemos visto y en el registro del señalizador tiene que estar a uno para que el microprocesador atienda la interrupción. La siguiente condición, la segunda, es disponer de un vector de interrupción. Es decir, la CPU tiene que saber perfectamente a qué dirección tiene que saltar para empezar a tratar la rutina de interrupción. Ese vector tiene que estar programado por hardware. En algunos casos se puede variar ese valor, pero en este caso, en este simulador, este vector es fijo. Es decir, que tiene una posición de memoria asignada a cada uno de los vectores de interrupción y el programa automáticamente salta a esa dirección para averiguar en qué dirección real de la memoria empieza la rutina de tratamiento de la interrupción. Y la tercera condición que es necesario, que esa ya depende del programador, de responsabilidad del programador, es la rutina de tratamiento de la interrupción. Es decir, qué hacemos concretamente cuando un periférico nos ha llamado la atención, qué rutina de tratamiento empleamos para que se pueda dar tratamiento a esa interrupción. En la rutina de tratamiento de la interrupción, automáticamente el hardware lo que hace es almacenar, es decir, poner el papelito en el libro, es decir, almacenar la dirección de memoria siguiente a la instrucción en curso. De forma que cuando acabe de hacer la rutina o de tratar la rutina de tratamiento de la interrupción, vuelve al punto donde lo dejó. Eso lo hace automáticamente el hardware. Pero el programador también puede, si así lo desea, almacenar algún registro que no quiera que se modifique su valor, por ejemplo, colocándolo en la pila y antes de volver de la rutina de tratamiento, recuperarlo de la pila. Y también puede utilizar la instrucción CLI, que es crear interrupciones o deshabilitación de interrupciones, si lo que desea es que durante el tratamiento de la interrupción, de esa interrupción, no se produzcan en esa rutina otras interrupciones. Eso es lo que se llama interrupciones anidadas. Si no queremos eso, colocaríamos al principio de la rutina de tratamiento esa instrucción para que dentro de la rutina de tratamiento no se puedan producir otras interrupciones. Bien, espero que con esta explicación haya quedado un poco más claro qué significa eso de una interrupción. Bien, ¿qué interrupciones disponemos en este simulador? Pues disponemos de un 3. Una de ellas sería de hardware, pero la simulamos por software, porque evidentemente es un simulador que no es físico, sino que está simulado por software. Y esta interrupción es lo que se llama Timmer. En un PC real hay un integrado que nos proporciona una serie de impulsos, una cantidad de impulsos por segundo. Pueden ser 28 en los PCs antiguos o pueden ser de más precisión. Bien, esos impulsos son automáticos, es decir, hay un timer, hay un reloj, que nos va proporcionando esos impulsos cada intervalo de tiempo. En este simulador lo que hacemos es simular ese hardware por software y nos permite también una cierta configuración. Podemos aumentar o disminuir el periodo en el que se produce esa interrupción. El ajuste puede hacerse entre 1 y 10 segundos por software. Ahí tenéis en la figura dónde habría que hacerlo, sería configuración, y podemos pinchar en reducir o incrementar el periodo. En este caso, en la figura veis que está ajustado a 8 segundos. Eso significará que automáticamente cada 8 segundos se va a producir una interrupción que tiene el vector en la dirección 2. La dirección 2 es una de las primeras de inicio del programa y en esa dirección tenemos que colocar el inicio o la dirección de inicio de la rutina de tratamiento de la interrupción. Si por ejemplo queremos que cada vez que se produzca la interrupción del T-Mail el programa salte a la posición 50, en la dirección 02 de la memoria deberíamos colocar 50. La siguiente interrupción de la que disponemos es la interrupción del teclado, del teclado normal. El programa simulador, como veis aquí en la figura, dispone de un teclado prácticamente normal, de los que dispone cualquier PC. y al pulsar sobre cualquier tecla de este teclado lo que hacemos es provocar una interrupción en el vector 3. Ahí en esa dirección, en la dirección 3, colocaríamos la dirección de inicio de la rutina de tratamiento del teclado. Cuando pulsamos una tecla, cualquiera del teclado, lo que hacemos es cargar el acumulador con el dato ACI correspondiente a la tecla pulsada. En este caso, el puerto que utiliza el teclado es el puerto 7, por lo tanto tenemos que utilizar una instrucción de entrada de puerto, que es la IN. Después, en el siguiente video tutorial, veremos el conjunto de instrucciones, pero ya os lo adelanto. Es IN y hay que colocar el 7 para indicar que queremos coger el dato del teclado. El teclado, como veis, tiene diferentes zonas en donde pinchar en la tecla. Tenemos la posición normal, que sería la parte inferior de la tecla. Si yo quiero, por ejemplo, la K minúscula, pulsaría en la parte inferior de la tecla K. Tenemos también la posibilidad de poner mayúsculas pinchando en la parte superior derecha de la tecla, como veis aquí, Shift. Y también podemos obtener una serie de códigos pulsando la parte superior izquierda de la tecla. Sería la combinación Control más la tecla. Con eso podemos obtener algunos signos que vienen representados en el teclado. También dispone el programa de un teclado numérico. El código que nos va a generar este teclado numérico es exactamente el mismo que el teclado real, pero para introducir números puede ser más cómodo. La interrupción es la que utiliza el vector 4, es decir, la posición 4 es donde tendremos que colocar la dirección de inicio del tratamiento de la interrupción del teclado numérico. Y el puerto que utiliza es el 8. Esta información la tenéis en el propio teclado. Es decir, tenemos aquí que la interrupción es la que utiliza el vector 4 y el puerto es el 8. Como antes tendremos que utilizar una instrucción de entrada de datos, que será la in, e indicarle el 8 para que reciba el dato desde el teclado numérico. Bien, también podemos ver el estado de la memoria. Y lo podemos hacer de tres formas diferentes. Podemos ver el estado de la memoria en sus códigos hexadecimales. Lo tenéis aquí en la parte izquierda. FE, D0, 00, 00, F1. Y así todo el contenido de la memoria. También lo podemos ver en modo ACI, es decir, decodificado en ACI qué código sería en cada uno de estos códigos hexadecimales. Como veis hay una zona en blanco. Después veremos que esta zona en blanco en realidad es una parte especial de la memoria que se utiliza para la pantalla. Y también podemos ver el código decodificado. Es decir, por ejemplo, FE correspondería a la pseudoinstrucción CLEAR O. También tenemos, por ejemplo, D0 corresponde a MOV AL. L, y así sucesivamente todos los códigos hexadecimales convertidos a el código del programa. Es lo que se llamaría la forma de visualización Z, en ZSOUF. Bien. La memoria, como hemos indicado, tiene una zona que se utiliza, es una memoria mapeada, en una pequeña pantalla. La pantalla de texto de los primeros PC, de los originales, tenía una serie de filas y columnas. En concreto, una resolución muy utilizada era la que disponía de 80 columnas y 25 filas, o 24 filas. Pero en este caso somos más modestos y utilizamos una pequeña pantallita, porque tenemos una memoria muy reducida, sabéis, de 256 posiciones. Entonces, de esas 256, utilizamos 64 para una pantalla de texto formada por 16 columnas y 4 filas. El funcionamiento es similar a un PC original, pero más reducido. Esas posiciones van a partir de la C0. Desde la C0 hasta la FF, es decir, C0 correspondería a la esquina superior izquierda de la pantalla, y la FF correspondería a la esquina inferior derecha. Bien, pues el código que coloquemos en esas posiciones, el código ACI que coloquemos en esas posiciones, se va a ir reflejado en la pantalla. Es decir, que aquí, en este ejemplo, yo habría colocado el ACI de la letra H mayúscula, el ACI de la letra E mayúscula en C1, en C2 habría colocado el ACI de la L mayúscula, y así sucesivamente. Bien, en el siguiente vídeo tutorial, vamos a ver el conjunto de instrucciones de esta micro PC. Para fijar conocimientos, o para fijar cómo vamos a indicar, o cómo vamos a diferenciar entre dirección de memoria y contenido de esa dirección de memoria, empleamos la siguiente forma. Si no indicamos nada, es decir, si indicamos directamente un número, ese número, por ejemplo B3, va a referirse a la dirección en sí. Por ejemplo, H está almacenado en la dirección C0. Esa sería la dirección. Ahora, si yo quiero averiguar el contenido de esa dirección, es decir, el contenido, por ejemplo, de C0, que sería el ACI de la letra H, tengo que introducir ese valor entre corchetes cuadrados. Es decir, para indicar el contenido de, por ejemplo, el contenido de la dirección B3, lo que hago es encerrar B3 entre unos corchetes cuadrados. Hay que tener cuidado, porque en este simulador, el ancho del bus de direcciones, como hemos visto, es igual al ancho del bus de datos. Y no conviene confundirlos. Y nos queda por ver solamente dos periféricos que vamos a utilizar en alguno de los programas, dos periféricos muy sencillos, de manejo muy sencillo, que son el semáforo y los displays de siete segmentos. Los semáforos están simulando un cruce con dos semáforos, y esos dos semáforos se controlan sus luces con un puerto. El puerto que utiliza es el puerto número uno, el semáforo, y de ese puerto que tiene ocho bits, utiliza realmente seis, porque evidentemente hay que controlar tres luces por semáforo, por lo tanto si controlamos dos semáforos necesitaríamos seis bits de control, y esos otros dos se dejan sin conectar, y por lo tanto pueden estar a cualquier estado que no van a influir en el semáforo. Los tres de más peso controlan el semáforo de la izquierda, como podéis ver por la figura, la luz roja se controla con el bit de más peso, el siguiente controla la luz amarilla, y el siguiente controla la luz verde. Lo mismo sucede con los otros tres bits para controlar el semáforo de la derecha. ¿Qué tenemos que hacer para poder programar este semáforo? Pues muy sencillo, tendremos que cargar el acumulador con el dato apropiado, por ejemplo, si quisiéramos la representación que tenemos en la figura, pues tendríamos que cargar el acumulador con el 5, en este caso 5,5, fijaros en el binario, pasado a esa decimal sería 5,5, y después sacarlo por el puerto. ¿Cómo lo sacamos por el puerto? Con una instrucción de salida de puerto, que es out, e indicando el puerto al que nos estamos refiriendo. Como el puerto del semáforo es el puerto número 1, haríamos out 0,1 para sacar el dato por los semáforos. Y vamos a ver ya por último el último periférico con el que vamos a trabajar en los programas. Este simulador dispone de más periféricos, pero para no complicar la cosa, vamos a limitarnos a teclado, pantalla, semáforo y display, aunque hay otros. Y este periférico, el display, utiliza el puerto 2, es decir, que para poder trabajar con él vamos a tener que utilizar la instrucción out 0,2 después de haber cargado el registro L con el valor determinado. Y vamos a ver cómo controlar los displays. Como tenemos para controlar dos displays, y cada uno de estos displays de siete segmentos va a utilizar siete bits, más el bit de control, el bit que lo va a habilitar o no, necesitamos ocho. ¿Cómo podemos indicar a qué display nos estamos refiriendo? Por el bit de menos peso. El bit de menos peso, si lo veis por aquí, va directamente al display de la derecha y con un inversor al display de la izquierda. Ese display de la izquierda lo controlamos con el bit, es decir, el display que estamos habilitando lo controlamos con el bit de menos peso, el bit cero. Si el bit cero es igual a cero, se habilita el bit de la izquierda. El cero invertido con el inversor pone un uno aquí y habilitamos este. Es decir, pondríamos un uno aquí. Nos hemos ido de la presentación. Vamos a ver si recuperamos. Ahí estamos. Vale. El bit en uno, lo que hace es directamente habilitar el bit de la derecha y deshabilitar el bit de la izquierda. ¿Qué significa deshabilitar un display? Pues al deshabilitar un display, como estos displays funcionan con memoria, va a retener el estado que tuviera en el pasado. Es decir, que no se pierde, sino que se queda en el estado que tuvo antes. Los displays son de cátodo común. Eso significa que para encenderlos necesitamos unos. ¿Y cómo se distribuyen los diferentes segmentos? Sabéis que los segmentos en un display se enumeran empezando por arriba y siguiendo las agujas del reloj. Este sería el segmento A, B, C, D, E, F, G. Bien, pues los bits que controlan cada uno de los segmentos son el bit de más peso, el 7, controla el segmento A, el bit 6, el segmento F, el bit 5, el segmento E, el bit 4, el segmento D, bit 3, el segmento C, bit 2, el G, y bit 1, el B. Como veis no van por orden, no van un poco así de cualquier forma. De todas maneras, nosotros lo que haremos será controlar qué bits tenemos que poner a 1 o a 0 para habilitar los diferentes segmentos y mandarlo al puerto 2. Por ejemplo, vamos a hacer como colocaríamos el 0 en el segmento, en el display de la derecha. Para habilitar el display de la derecha tenemos que poner el bit 0, lo tenemos que poner a 1 y así habilitamos el bit de la derecha. Y ahora vamos a ver qué tendríamos que encender y apagar para colocar el 0. Para encender el 0 tendríamos que encender estos segmentos que estoy señalando aquí y tendríamos que apagar el central que es el G. Bien, pues lo que tendría que poner es un 1 en A para encenderlo, un 1 en F para encenderlo, otro 1 en el E, otro 1 en D, otro 1 en C, el G apagarlo, colocar un 0, y el bit 1 encenderlo para encender el B. Si hacemos el dato que tenemos que colocar en esa decimal tendríamos que poner la F que es todo 1 y aquí sería 1, 0, 1, 1 que es la P. Es decir, que si yo coloco en AL el dato FB y después pongo OUT02 encendería eso que tenemos aquí que es el 0. Para que veáis otro ejemplo vamos a colocar, por ejemplo, el 3 en el segmento o en el display, perdón, de la izquierda. Me pongo la figura del 3 si sigo los segmentos estos A, B, C, D, E, F y G luego tendré que borrar la E y la F pues cojo la E, la coloco en 0 el bit de la E coloco la F también en 0 y el resto los coloco en 1. Muy bien. Ya tengo la configuración de unos y ceros del display. Y ahora el bit 0 como estoy trabajando con el display de la izquierda para habilitarlo tengo que meter un 0 que con este inversor de aquí invertiríamos y pondríamos un 1. Bien, pues ya tengo todos los bits entonces parto por aquí también y tendríamos el 9 este sería la combinación 9 esta sería la combinación E luego si yo coloco AL igual a 9E y después pongo la instrucción OUT02 pues eso lo que haría sería presentarme este 3 en el display de la izquierda al igual que hemos presentado el 0 colocando estos datos en el display de la derecha. Bien, y con esto finalizamos la parte de estudio del hardware de este micro PC. del logistics de la derecha FIM w Gracias.